hola bueno el tutorial de hoy va a ser un look inspirado en Katniss entonces espero que les guste y si quieren saber cómo hacer esto sigan viendo el vídeo bye lo primero es empezar con una cara limpia después yo voy a aplicar esta crema que acabo de descubrir que me encanta y aparte tiene protección solar ahora voy a aplicar mi BB cream como siempre con los dedos para que quede mejor aplicado voy a aplicar un poco de polvo para que mi cara no se vea tan brillosa y este es mi nuevo secreto para evitar que las sombras súper oscuras arruinen su maquillaje entonces lo que voy a hacer es aplicar el talco bajo mis ojos que es ahí donde siempre se cae la sombra entonces lo que menos queremos es arruinar el BB cream que ya nos pusimos ahora voy a ocupar un primer antes de aplicar mi sombra y esto lo que va a hacer es que al momento de que pase el tiempo la sombra no se va a caer o no se van a empezar a notar como divisiones en los párpados elegí esta gama de colores porque el que vamos a ocupar es el negro voy a empezar aplicando sombra negra en todo mi párpado móvil voy a empezar a difuminar mi sombra negra para que no se vea una super división marcada y después debe de quedar algo como esto después con este como cafecito oscuro la voy a aplicar arriba de la sombra negra que ya habíamos aplicado antes y después lo difumine súper bien para que no se note la división entre el café y el negro ahora voy a aplicar cualquiera de estas tres sombras el chiste que sea un tono clarito arriba de la sombra café que ya habíamos puesto antes y después vamos a difuminar todo para que no se noten las divisiones voy a delinear la parte de abajo con mi sombra negra ahora con sombra dorada vamos a empezar a delinear del lagrimal hacia afuera del ojo y con este efecto vamos a recrear muchísimo mejor el maquillaje de Katniss ahora voy a hacer los mismos pasos pero con el otro ojo después de eso me gusta emparejar los dos lados que quede la misma cantidad de doradito ahora voy a aplicar mi capa de rímel y también no se olviden de aplicar una capa en las pestañas de abajo ahora vamos a quitar el exceso de talco y después voy a aplicar este corrector que es un tono más claro y así le dará más impacto a nuestros ojos ahora voy a pintarme las cejas y traten de que este tono no sea más oscuro que el de la sombra que ya usaron abajo en los ojos es hora del contorno y como siempre lo voy a aplicar bajo mis mejillas y en la nariz para hacerla más afilada y después vamos a difuminar todo súper bien y así les debe de quedar el look terminado y para terminar utilice este color súper clarito para que toda la atención vaya dirigida hacia los ojos bueno eso fue todo por el video de hoy no olviden suscribirse a mi snapchat a mi instagram y sobre todo a mi canal de youtube nos vemos la próxima bye bye y y y